La engreída de tu corazón ¡Yasmín! ¡Para ti! ¡Sí, sí! Pero todas a bailar con ganas y sabor ¡A bailar, a bailar! ¡Sacamos la pareja! ¡Sacamos la pareja! ¡Sacamos la pareja! ¡Para bailar y gozar! ¡Muévete, muévete! ¡Así! ¡Muévete, muévete! ¡Así! ¡Muévete, muévete! ¡Así! ¡Muévete, muévete! ¡Así! ¡Ahora vamos, Yasmín! Borracha y borrachita Me dicen por ahí Cervecera conocida Me llaman en mi pueblo ¡Ay, ay! ¿Eso qué dicen? Así bien, borrachita Me quieres con amor Así bien, borrachita Te canto esta canción ¡Eso, sí, sí! ¿Quién tiene el vaso? ¡Ey! ¿Qué me dijo salud? ¡Dice! Pásame la botella Que hace rato quiero tomar ¡Arriba los vasitos! ¿Quién tiene el vaso? ¡Ey! ¿Qué me dijo salud? ¡Dice! Pásame la botella Que hace rato quiero tomar Hace rato quiero tomar ¡Arriba, sí! ¡Oye! Wuelvelo, wuelvelo Wuelvelo, wuelvelo Wuelvelo, wuelvelo Wuelvelo, wuelvelo Así bien borrachita Me quieres con amor Así bien borrachita Te canto esta canción ¿Qué te pasó? ¿Quién me dijo salud? Pásame la boca ya Que hace rato quiero tomar ¿Quién me dijo salud? Pásame la boca ya Que hace rato quiero tomar ¿Hace rato quiero tomar? Un vaso de cervecita Para brindar por ti Ya estoy bien borrachita Trátame con amor ¿Cómo, cómo dices? Ya me compré la canjita Acompáñame a tu... ¡Ey! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! Pide a mi nombre nomás ¡Qué rico! ¡Zapatea! 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 ¡Vamos ahora! ¡Báilate ahora! ¡Vamos ahora! ¡Báilate ahora! ¡Zapatea! 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 ¡Y tres zurras por la complejera! ¡Zapatea! ¡Zapatea! ¡Eso qué rico! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! Ese pasito, pasito, stop Ahora, ¿qué hora vamos? Eso, eso, eso Siqui, taquiwi, siqui, taquiwi Viva la huipa, huipa Huipa, huipa, huipa Ese pasito, pasito, stop Ese pasito, pasito, stop Ese pasito, pasito, stop Oígalo Ese pasito, pasito, stop Ese pasito, pasito, stop Ese pasito, pasito, stop Una más, una más Dice Ese pasito, pasito, stop Ese pasito, pasito, stop Ese pasito, pasito, stop Oígalo, muégalo, muégalo ¡Ey! 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 ¡Eso! Zapateadito, zapateadito, zapateadito Una movidita y otra movidita Ponte a bailar, ponte a gozar Ponte a bailar, ponte a gozar ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Epa! ¡Eso! 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 ¡Y lo bailamos! ¡Qué chévere! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos! ¡Vamos, Jovanita! ¡Gosa, Jovanita! ¡Vamos, Jovanita! ¡Gosa, Jovanita! ¡Gosa, Jovanita! ¡Gosa, Jovanita! ¡Gobanita el historio! Zapatea, 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 zapatea ¡Písalo, písalo, písalo, písalo! Se vienen canciones, se vienen Lloro por tu amor ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, amor! ¿Qué pasará con este dolor? ¡Ay, ay, ay! ¡Solo lloro, lloro por tu amor! ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque eres un conejito, pues ¡Ay, ay, ay, Yasmin! ¡La engreída de tu corazón! ¡Con cariño! ¡Ay, ay, ay! ¡Para todos esos cholos malos! Así como Zorrito Junior Semejante saco largo ¡Oígalo, muégalo, muégalo! Lloro por tu amor Sufro por tu amor No sé qué será, no sé qué será Este dolor ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! Lloro por tu amor ¡Sí, sí! Sufro por tu amor ¡Hey! No sé qué será, no sé qué será Este dolor ¡Ay, ay, ay! Un dolor profundo Que me causaste Mal llegó el momento De haberte amado ¡Yasmin, yasmin, yasmin! Un dolor profundo Que me causaste Mal llegó el momento De haberte amado ¡Y es linda el momento De haberte amado! ¡Música maestro! Oye, no sé por qué lloro ¿Por qué lloras, yasmin? No sé por qué sufro ¿Por qué sufres? Solo lloro y sufro Porque tengo cuatro o cinco amores ¡Opa! Y no sé qué voy a hacer Con los amores que tengo ¡Oye, jugadora! ¡Y eso qué rico! Y lloro por tu amor Sufro por tu amor ¡Dice! No sé qué será Y no sé qué será Este dolor ¡Ay, ay, ay! ¡Dice que rico! Y lloro por tu amor ¡Sí! Sufro por tu amor No sé qué será Y no sé qué será Este dolor ¡Y cántalo, yasmin, yasmin, yasmin! Un dolor profundo Que me causaste Mal llegó el momento De haberte amado ¡La engreída de tu corazón! Y un dolor profundo Que me causaste Mal llegó el momento De haberte amado Mal llegó el momento De haberte amado, corazoncito ¡Quita! ¡Pícalo! Cuchillos, poñales A mí no me matan ¡Dice! ¡Eso, traición! ¡Sí, sí! ¡Eso sí me matan! ¡Wipa, guipa! Cuchillos, poñales A mí no me matan ¡Dice! ¡Eso, traición! ¡Sí! ¡Eso sí me matan! ¿Por qué? ¡Así, así, 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 así! ¡Muévete ahora! ¡Muévete ahora! ¡Muévete ahora! ¡Zapatea! ¡Con el ser! ¡Zapatea! ¡Con el ser! ¡No! ¡Con esta! ¡Sí! ¡Con esta! ¡No! ¡Con esta! ¡Con esta! ¡No! ¡Sa, sa, sa! ¡Zapateadito! ¡Sa, sa, sa! ¡Zapateadito! ¡Sa, sa, sa! ¡Zapateadito! ¡Zapateadito nomás! ¡Unita más! ¡Otrita más! ¡Unita más! ¡Otrita más! ¡Unita más! ¡Otrita más! ¿Y quién gana? ¡Los hombres o las mujeres? ¡Las mujeres! ¡Arriba! ¡Las mujeres! ¡Arriba! ¡Pero dónde están ¡Con esa cerveza, pues! ¡Oye, mujeres! ¡Las están los vasos llenos! ¡Las chelas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Las chelas arriba! ¡Eh! ¡Sí! ¡Las chelas arriba! ¡Eso! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, la va! 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 ¡Gosa que goza! ¡Baila que baila! ¡Gosa que goza! ¡Baila que baila! ¡Eso! ¡Ese pasito! ¡Chevere, chevere! ¡Y otro pasito! ¡Chevere, chevere! ¡Y ese pasito! ¡Chevere, chevere! ¡Y otro pasito! ¡Chevere, chevere! ¡Ponte a gozar! ¡Ponte a bailar! ¡Ponte a gozar! ¡Ponte a bailar! ¡Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo! ¡Feliz cumpleo, Giovannita! ¡Feliz cumpleoio, Giovannita! ¡Eh! 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 ¡Eso! Con ya fin le he creído en tu corazón Tomas Las manos arriba Eso Las manos arriba Eso Las manos arriba Eso Que rico Las chelas arriba A ver Y donde están las solteras Y a mi Donde están las solteras Arriba las solteras Y esto dice Soy soltera Mueve lo que quiera Soy soltera Mueve lo que quiera Soy soltera Mueve lo que quiera Soy soltera Continuamos Que la siga amando Toda la vida Que la siga amando Ay, ay, ay Tú que tienes otra De toda la vida Que te siga amando ya Que te siga amando Esa cusqueña Porque Te estoy dejando por progresa Tienes cinco o seis amores Y a mí ¿Por qué serás así? Oye, que la vida De tu corazón Las chicas son así Y así lo tenemos a los hombres Ay, ay, ay Ponte adelante A bailar Con el taquiri Del Perú Vamos ahora A gozar Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico Que la siga Que la siga amando Toda la vida Que la siga amando Eso 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 Yo pensaba Morir en tus brazos Por amor a tiempo Y así ha retirado ¡Uepa, uepa, uepa! Que la siga Que la siga amando Toda la vida Que la siga amando Y lo cantamos Yasmín, Yasmín Yo pensaba Morir en tus brazos Por amor a tiempo Y así ha retirado La engreída De tu corazón Virgen del Carmen Te pego, milagro Que me consigas Una palomita ¡Eso! ¡Eso! Porque yo tengo Una cala de oro Donde criarlo Con todo el cariño ¡Ay, ay, ay! Virgen del Carmen Te pego, milagro Que me consigas Una palomita ¡Cántalo, bailalo! ¡Cántalo, bailalo! Porque yo tengo Una cala de oro Donde criarlo Con todo el cariño ¡Pobre cariño! ¡Vos siga maestro! Que la siga amando Toda la vida Que la siga amando ¡Ay, ay, ay! Yo pensaba Morir en sus brazos Pero ¿qué pasó? Por amor a tiempo Y así ha retirado Muy tóxico Muy tóxico, seguro No seamos tóxicas Somos felices Solteras Seamos mejor ¡Ay, ay, ay! Lo que quiera Ando cuando quiera Adentro cuando quiera ¡Ay, ay, ay! ¡Ví! Que la siga Que la siga amando Toda la vida Que la siga amando ¡Y va! ¡Y va! ¡Y va! ¡Y va! Y yo pensaba Morir en sus brazos Por amor a tiempo Y así ha retirado ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Que la siga Que la siga amando Toda la vida Que la siga amando Toda la vida Que la siga amando Yo pensaba Morir en sus brazos Por amor a tiempo Y así ha retirado ¡Ay, vida y corazón! Virgen del Carmen Te pido milagro Que me consigas Una palomita ¡Eso! ¡Eso! Porque yo tengo Un alcaula de oro Donde criarlo Con todo el cariño ¡Así, así, así! En Perú Tengo mi pasado En Nueva York Tengo mi amorcito ¡En los United! ¡En los United! Y los encantos De mi amorcito Ahora me tienen Loca, muy loquita En Perú Tengo mi pasado En Nueva York Tengo mi amorcito ¡Cántalo, Yasmin! ¡Cántalo, cántalo! Y los encantos De mi amorcito Ahora me tienen Loca, muy loquita ¡Eso! ¡Eso! En Ollón Tienes tu pasado En Churín Tienes tu amorcito Y en los Estados Unidos Yo tengo en todos lados Pa' que sepas ¡Obvio! ¿Qué vas a saber? ¿Y cómo se apantean Las solteras? ¿Cómo se apantean Las solteras? A ver, a ver ¡Baila solteras! ¡Gosa solteras! ¡Baila solteras! ¡Gosa solteras! Ahí están las solteras Ni importa por esta noche Creo que todos son casadas ¿Ah? Eso parece Nadie es igual ¡Ay! Hay solteras El animador el único ¡Eso! ¡Baila! ¡Gosa! ¡Baila! ¡Eso! 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 ¡Baila! Baila conejito Goza conejito Mueve la colita Mueve la colita Mueve la orejita ¡Mueve la orejita! ¡Ey! ¡Qué rico! ¡Yay, ay! ¡Eso! ¡Y qué rico! ¡Feliz cumpleaños! ¡Jobanita Victorio! ¡Y que vive el santo! ¡Que vive el santo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Tres zurras por el santo! ¡Tres zurras! ¡Jijí! 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 ¡Para eso chuca! Falta de cerveza ¡Santa! ¡Jijí! 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 ¿Qué vas a saber mi hermano?